Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un vídeo en el canal hoy les voy a enseñar una guía básica cómo utilizar o cómo empezar a usar un simulador de vuelo, un simulador bastante bueno para ya sea recreo o simplemente poner en práctica algunas cosas en este caso es el X-Plane 11 y esto es la primera pantalla según abrimos el simulador de programas, aquí tenemos varias pestañas que sería retomar el último vuelo, un nuevo vuelo, cargar algún vuelo guardado, escuela de vuelo y configuración nos vamos a meter en nuevo vuelo y aquí podemos ver las aeronaves depende de quien las haya desarrollado, los fabricantes el tipo de motor, si tiene uno, dos, tres, cuatro o si directamente no tiene ninguno porque es a lo mejor un glider o un planeador, luego las diferentes clases de aviones y por ejemplo aquí ya estuve buscando una sesnita para cargar un mapa y tal, entonces aquí podemos poner también mostrar diferentes tipos de aeronaves de versiones anteriores y tal que salgan a lo mejor porque hay aviones que a lo mejor son como digamos exportados del X-Plane 10 entonces por eso también se cargan y funciona bastante bien, luego aquí en el lado derecho tenemos ubicación, voy a poner el aeropuerto de Gran Canaria y luego puedes poner sobre la pista aproximaciones de 3, 10 millas o directamente no quiero aparecer en la pista a lo mejor seleccionas cualquiera de los stands por ejemplo están todos enumerados y nombrados vamos a suponer que vamos a ponernos el A03 izquierda y ves como les estoy diciendo pues vamos a poner aproximación de 3 y de 10 millas aparte encima te viene información sobre cuánto mide la pista y el material del que está hecho que puede ser asfalto ahora no se como se dice en español el concreto que le dicen en latinoamérica y tal vale, justo por debajo tenemos aquí pues digamos el clima vamos a personalizarlo tanto poner la meteorología coincidiendo con el mundo real con un metal que hayamos descargado o directamente una configuración manual que nosotros ya podemos poner en los diferentes tipos de nubes vale, podemos refrescar para tener lo más actualizado posible el metal yo en este caso lo hice hace 5 minutos y luego la tasa de refresco puedes ponerla cada 15, 30 minutos y tal luego pues nada luego podríamos entrar aquí en alguna que otra configuración más avanzada sobre lo que sería la meteorología, vale aquí en horas del día podemos personalizar digamos el mes, el día la hora, el minuto y diferencia horaria con respecto a la hora general entonces también podemos poner la opción de seguir horas y fechas reales que es lo que pasa aquí si tú por ejemplo vamos a suponer vas a hacer un vuelo en Los Angeles te va a cargar la meteorología de allí y te va a cargar la hora que es actualmente entonces entonces nosotros pues podemos mmm seguir siempre pues digamos enseñarnos lo máximo al realismo vale lo que estoy escribiendo aquí ya que este vídeo es como para la gente que está recién llegada son los códigos de los aeropuertos entonces el aeropuerto de Gran Canaria pues se llama Gran Canaria o la identificación también es esta entonces en el simulador puedes buscarlo por sus identificativos o por su nombre real vale como les estaba diciendo aquí tenemos muchos aviones que si nos metemos en personalizar podemos eh cambiar tanto los pesos eh centros de gravedad eh cargas y tal poniéndonos también eh cuánto fuel cuánto combustible queremos ponerle al avión y esto te indicará más o menos cuánto tiempo de vuelo será y luego pues claro imagínate que la vas añadiendo la carga de pago pues se va moviendo el peso total del avión vale también por si acaso alguno no lleve no use el sistema métrico pues también puede ponerlo en libras vale luego también tenemos aquí una sección de fallos que pues podemos hacer que alguien tenga fallos en tantos minutos y tal en este caso vamos a empezar con el avión con los motores en marcha también lo podríamos quitar y simplemente voy a cargar el mapa para que vean más o menos como se vería el simulador eh esto es un vídeo bastante corto simplemente una introducción a lo que sería el simulador y tal en siguientes vídeos pues enseñaré a hacer otras cosas como como se despega un avión ligero como se aterriza y poco a poco ir profundizando y metiéndonos en aviación a lo mejor comercial o ir derivando a otros tipos de aviación que no sea solo la ligera una vez cargamos el mapa empezaríamos con esta vista esta vista interior del avión y pues nada simplemente lo que les voy a enseñar ahora mismo como se vería el avión por fuera como el gráfico bastante bueno bastante realista y bueno lo que les voy a enseñar básicamente son los menús bueno una vez que desplazamos el ratón a la parte superior izquierda del simulador bueno para que no vean este el run run del avión molestando voy a cortar la mezcla eh vale entonces venimos aquí en emitir y tenemos menú principal guardar vuelo cargarlo para por ejemplo cuando iniciamos el simulador que les enseñe lo de cargar un nuevo vuelo o algo así era esta parte la de guardarlo o cargarlo luego tomamos fotos y demás en vuelo tenemos pues configuración de vuelo volver a esta pestaña cambiar algo como la metodología la hora el avión y bueno y el aeropuerto luego tendríamos en vista pues por ejemplo para cambiar alguna que otra cámara pues para poder ponernos una máscara de oxígeno o visión nocturna alguna que otra cosa que más adelante pues en algún que otro vídeo lo podremos usar por ejemplo algún vuelo nocturno que tengamos que encender el avión de noche y demás que tenemos aquí una linterna luego desarrollador pues podemos poner para que recargue el escenario el escenario alguna el avión regenerar iconos en el menú y luego aquí en plugins pues tenemos la ventana de o sea una vez añadimos plugins que también voy a hacer un vídeo como se añade pues podríamos eh pues tanto habilitarlo como ya una vez habilitados pues manejarlos y usarlos aquí tendríamos para pausar el simulador aquí tendríamos de nuevo el menú para para configurar el lo que vayamos a hacer la meteorología y demás eh aquí pues para hablar con un torre como si fuese el flight simulator aquí que tenías aquí las dependencias del 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 aeropuerto luego aquí tenemos mapa que lo podemos desplegar tanto con este botón o con la letra o sea con la tecla M del ratón del del teclado ehmm y pues bueno en el mapa tanto nos indica donde estamos como por ejemplo nos puede indicar eh la radio ayuda eh la frecuencia de la radio ayuda algunas cosas que hayan en el mapa como el el barco que te carga el el x plane vale entonces luego tenemos aquí configuraciones que tiene general sonido gráfico red eh mostrar datos como por ejemplo lo que se muestra aquí que es el el número de fotogramas por segundo que está produciendo el simulador yo viste que ahora mismo no tengo ninguno conectado teclado equipos eps y pues si tuviesemos las gafas de realidad eh aumentada vale y luego aquí pues tendríamos antes de hablar ehmm la digamos toda la información sobre instrucciones para volar el simulador y pues bueno hasta aquí serían los primeros pasos sobre como eh ya una vez instalado el simulador como usar los menús vale porque al principio por ejemplo gente que viene de otros simuladores pues es normal que a lo mejor tengan un poco perdidos con este sabes pero básicamente es lo mismo que en todos así que nada espero que les haya gustado el vídeo y nada nos vemos en lo siguiente que iré subiendo poco a poco